Hola a todos, solo quería recordarles que se suscriban y den me gusta para que BIM siga trayendo contenido y dejen sugerencias en los comentarios. Ahora disfruten el vídeo guapos y guapas. He entrenado muchos días para ganarme player. No, pa. Toca seguir esperando. Ahí estás grabando. Y donde el cliver del disco, entre comillas cliver. Ya van a empezar. Primero hago la presentación y después siguen con sus cosas. Ok, ok. Hola, hola guapos y guapas y yo me tengo un nuevo vídeo de Epic Seven y bueno, en esta ocasión toca fin de semana de cliveo. Estamos aquí con Sadek, con Asuka y con Darkoos, que es ya Flyer y poco más. Así que bueno, vamos a empezar. La primera batalla Sadek contra Darkoos, un clásico. Así que vamos a ver cómo va la cosa. Los del clásico son los emotes, la partida pues... Esa siempre. A ver, a ver. Entró el cliver. Entró el, es de comillas, pseudo cliver del Discord. ¿Quién es pseudo cliver? ¿Quién es pseudo cliver? Ya lo conocemos, es el de las gretas pasadas. ¿De centavos? Se mamó. Se mamó. El que se puso agresivo. No pienso que voy a banear. A ver, a ver, a ver. Dale Darkoos, dale, dale. Banea lo que tú puedas, lo que tu corazoncito te diga. Igual si pierdes te llaves la emotiza pero los bans no los olvidas. Ay no. ¿Qué le danos? Dígame la verdad. Dígame la verdad. ¿Qué le dan? ¿Tamarín? Me mandaste una tamarín que no tengo pero, pues bueno. Si la tuviera me sentiría ofendido. A ver, bro. Uy, no, eh. Hoy vienes con todo, eh. Hoy vienes con ganas de ganarme, veo. De pronto. De pronto si, de pronto no. Bueno, o sea. ¿Han visto el video de Grass Angel de la Archimero DPS? ¿O no? Archimero, pero es que yo no conozco, yo no sé quién es ese wey. Grass Angel es un meme ya. Uy, las declaraciones. Uy, las declaraciones están bastante duras. Pues está bien, pues. Están atacando a mí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer, Diasplayer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ve que tú le metí a un rush insano. ¿Quién se armó una...? Me baneó a la Hua Jung. Nooo. Ya no puedo decir. ¿Has visto a mi Hua Jung? ¿Has visto a mi Hua Jung? Ojalá se muere esa va. Ojalá lo del fin ya es de Hua Jung. ¿Hua Jung? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Son doscientos cincuenta velo hacia mi Hua Jung. Su madre lo que vuela. Y voló. ¿No? Ay, voló. Si cuando yo un cliber... ¿Cuando yo no, no? Cuando yo un open. Cuando yo un open. Ese es a que uno dice... Inicia, él qua Jung corriendo... A ver... Creo que ya tengo... Uy, no. Se va a joder. Bueno, empezamos. Ay bro, mira tus personajes, ¿no? Pero mira esos dos primeros y dime que da asco Y los suyos no, una rabia y una ola no dan asco No, no dan asco No, no dan asco Fíjate que no tanto como esa de Lua Lua no ha hecho nada pobrecita Toda bonita con su abanico Parece que no le gusta tirar habilidades Uy no, te llevo velocidad Entonces a ver, me da tiempo de tirarte con Angélica Te lo compro Y bueno, Rabia Apocalipsis resistiendo lo de siempre Tiene que resistir obviamente Obviamente no Si, te imaginas si no resistiera No bro Bastante triste la verdad No, pues te la prendes bro Lleva CTR Parece que alguien se olvidó su lugar Las nusanzas deberían ser deltas Ay, se me olvidó que hacía eso Ay no, creí que había resistido y no, no resistí Si me resiste la Lua, yo creo que me saltó desde este octavo piso en el que estoy Resistió, resistió el vejilio El, ¿cómo se llama? El resumbrar Pero no resistió el otro Que pro Ay no Ya llegó la vez Ay no Pero qué estrés Pero qué estrés ¿Qué está pasando, crack? Dios Qué asquito, ¿no? No, qué puto ato bro A lo bien, a lo bien, bro A lo bien Mira, mira Ay no Se puso nerviosa porque si Si se tiraba otra vez otro golpe de esos adicionales No, no, no Qué coraje, ¿no? Qué coraje Te vas a dormir enojado Uy, adiós Saraví Adiós Saraví No, tampoco Sí Claro Ya no lo hubiese funcionado ahí No, bueno, se quedó tiritando Un poco le faltó para volver a golpear No Pero qué, qué, qué estás haciendo hoy Qué estás haciendo Cuáles son tus ataques duales, bro Cuáles son tus dobles ataques No sé ¿Y el momento y desactivó el chat engine? A ver, aquí te voy a empezar a molestar tantito Ay no, es en serio Coma mierda Qué fue Ay no pegas ninguno a ti, no Cuáles son tus emotes Cuáles son tus emotes Cuáles te emotizas Ya mejor mata a esa solitaria No Cuáles son tus emotes Cuáles son tus emotes, no Usted me dijo que el día en que me ganara Pero ve qué estás haciendo Pero ve qué estás haciendo Te la estás robando Te la estás robando Y me lo estás haciendo Y me lo estás haciendo en emotes Robado, no, ganado No, se ha robado aquí No Ya están al nivel de Trace God Ya, ya están a su nivel Ay ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Ahora sí Está loco este Digi Ay Dios mío Es esa robada Ponte la compra Ponte la compra 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 No Cuáles te emotizas Crack Pero cuáles son tus emotes Crack Me las está robando Es cuando tengo derecho A mí se dice emotiz Pero bro Esa robada Qué es O sea Esa robada Qué era No Se ha robado aquí Yo legalmente Legalmente inicié Hola Hola Lo placenté Y ya otra cosa Es que ahora Me dejó una Chox Y la Chox Dijo Oh No Y los dobles ataques Crack Los dobles ataques Mis dobles ataques Sí Momento Otavocat Mis dobles ataques Fueron con una Celilias Y con una Lua Wow Mucho Ay no manches Pero imagínate bro Con la impresión La impresión Que diste bro No Puto hacker Querer Yo no te conocía Es que no se me No se me desactivó El chat engine Sin querer queriendo Se prendió solito ¿Verdad? Es que no sé cómo explicarlo La verdad muchachos Es que creo que llegó Mi primo y lo prendió No Y lo primero que vas Y me haces El emote del Raz riendo No Pero eso qué bro Es que yo me la creí Esa robada Pero eh No Pero esa robada Qué Dios Ahora lo que quiero ver Es quién de ellos No se roba Quién se va a robar A ellos Obviamente No se roba primero Obviamente Que salgan emotes También Obviamente Que salgan emotes Tabocat va a llegar Y va a robar De una manera No manches La tiene La tiene Ay no bro Azuka No Azuka Por favor No Qué asco O sea Vas a disminuir El daño Con Pili's Pero aún así Se te van Pero aún así Se te van No sé Se te va a salir A ver Porque el cosa Siempre ganeaba Al Buena Eso sí Eso vergas Eso Yo no veo Que Tabocat Tenga daño Para bajarse A los de Azuka No veo Por ningún lado Y si es pro Y si es pro Ese Cowerick Pega demasiado Y se baja A dos personajes Con la tercera habilidad Cuando le toque turno Lo único es que Si el run Quiere Solo si él quiere Rompe defensa Y eso Se atrasó Un poquito Ese sufrimiento Hay poco personaje Que hayan Le he metido De buffos A mi Arwell Poquísimos Pues poquísimos Con dos almas Ignorando resistencias No sé Es que imagínate Hasta Sol Con diez almas Hace lo mismo No Que hiciste No Si Pero Pero que hiciste No No Saque a Tabocat Por favor Era al revés Era al revés No Por favor Azuka Peguele una cacheta A Tabocat Por favor Por eso le dije Intentó ser clear Mira como terminó No No Reprendido 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 Reprendidísimo No Mira hasta se lo van a prender O sea Si 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 No Pero Si no Si no le pegas Una segunda habilidad A quien sea Me vas a poner triste Me vas a poner triste Eso Si 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 No manche Como vas a tirar La tercera ahorita No No El Tao Me llena de coraje Es que él hace jugadas Que solo entiende Él Es que se lo decimos Es que se lo decimos Dos almas Ranto Cuadrado No procede Dos almas Con ella No Es que ese champion Ese champion Es un brillo Cracks Ni un brillo No O sea Si 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 Se va a ver bonita Ahí aturdida Con barrera Los de otro equipo Pero no Tabo No No Me decepcionaste Hiciste el pecado De lo rush Ah si pegó bonito Pero ni modo Ya perdiste Ah no le pegaste silencio Bueno se gana Se gana Se gana Todavía se puede ganar Bien Ay no le pegaste la defensa Ay no le pegaste la defensa Y le pega el lapiz Porque no le pega el armin No 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 Uff buena Creo que tiene definitiva Uy ahí se viene una reída A ver A ver Se la tiene que jugar Porque ya no tiene otro Otro turno Voy a esperar un turno Si A ver Todavía no superó Lo de Tabo Y si vino Se Definitiva Creo que tiene No No Tabo Ríndete Antes de que te hagan emotes Y si te hagan emotes Ríndete Porque Ya Ya bro Este O sea Acéptalo O sea Tú mismo sabes que Que te llenaste De emoción Y la cagaste Si Es que se veía Borrón O sea Se emocionó Vio a todos sus personajes Por delante del enemigo Y todo Y muchas cosas Pero Oh Le tira los emotes Eso 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 No te la robaste No te la robaste Aprovechaste de la debilidad Eso No Pero son los emotes Bro Tírale más emotes Eso no es suficiente Hay que corregir a este mano Hay que corregir Más emotes Más emotes Más emotes Más 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 Ay Se limpia por el chico Hay que desarrollarla Hay que aprenda sus errores Ay Drake si se murió En serio Tavo Katins Tavo Katins No intentes hacer Cliver conmigo ¿Qué pasó con el Cliver? ¿Qué pasó con el Cliver? A ver Dios mío Yo esperaba algo Mucho mejor Del Cliver Del Del mejor Cliver Del server Pero nada Uy no Es que si Tavo Ni un brillo Ahí si te viste medio bot O sea No Ahí se lo juro Se lo juro Por Dios Santo Bendito Que no lo esperaba Tavo Y eso que Él se supone Que solo juega clip Dijo que si Empezaron rápido Mis personajes Aprovecho y les meto esto Pero Yo creí que el Ran Iba a jugar primero Para hacer lo que tiene que hacer ¿No? Y Ya Los otros que hagan Lo que tienen que hacer Y Salió al revés No sé qué decir La verdad Uy no A ver Tavo Mete Rush bro Pero si lo vas a meter Mételo Mételo bien Por favor Mételo bien bro No quiero que tú Mienga otra vez ya Y Ya sabes bro Mete Rush Le borras todos los personajes Que queda uno con vida Y le haces emotes Y Si Así que Lo importante De banear A A ver Esa cosa Si Si metes críticos Esa cosa se va a descontrolar Esa cosa se descontrola Uy no Es que mira 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 Los equipos De los dos No bro Mira Esa rabia De velocidad Me preocupa Que Tavo Yo sé Que va a ser Una persona Cuerda Y va A banear A la Lúa Porque Todo buen Cliver Sabe Que Lúa No va No va No va Si vas a llevar A Selene Al menos Llevará con todo su vídeo con el último de partar subido no es tanto eso sino que puede ser la celine no es conter del receteo no le permite que el lugar libre lugar tira su s3 y por no subir el último wake no mata un personaje y la que monta la partida con todo eso es que no va a hacer nada la celine va a llegar va a ser un contrata que va a pegarle al que más ataque tenga lo va a matar o sorpresa no tiene definitiva y él tiene una rabia y la rabia va a revivir porque tiene cuatro papeles enfrente le va a echar agua le va a poner el dedo y triste no hay daño para bajarte para bajarte eso no hay daño o manera se cuenta el panel se lo van y así listo ya está bueno ese personaje está bonito está bonito que david o sea esa cernia lo único que hace es que el equipo se vea más bonito y como que sí sabes al juego mira mira esta boca mira que no hay huevo para para bandera con más del papel de nuevo no hay huevos para bañarlo a menos que le quieras jugar insano bueno mira tabu está jugando insano no está jugando rush está jugando insano son conscientes que son conscientes que el único en ese composición que dispelea es mago es el cagüere contra la bebeca si tiene almas y si lo tiene de eficacia pues también no pero ver cuál es más fácil que tenga de almas o de escase y bueno es un honor haber visto cómo están desarrollando adaptado no son partidas que empiezan bien y si se van a la mierda en un segundo o bien hoy no mira eso mira eso crea nada corta es decir esto está borré prendido está borrante y aprende de tu padre aprende de tu padre está ahí prendiendo las cosas pero pero siempre adiós con el padre adiós con el padre o sea porque no mataría como en el papel porque creo que no lo como no lo ve como una amenaza de hecho ya está esperando que haga eso para que la beca tuviera menos vida y pegue más en pocas palabras o sea el tabucata casi está emocionando hasta que llegue claro si la elevación se activa a una unidad casi muerta ya a ver se le hizo 9k el daño solo 9k de 1 a 10 cuánto quiere esquivar pero nada pero bueno y así se quedó ya muchas mierda tabucata de nuevo pobrecito ibas bien tabu pero pero la salida no quiso hacer nada la salida en un brillo la toma de decisiones no fue la correcta la salida estuvo de adornos nada más demasiado pero si te fijas nada más llegó y se murió por el día y es mi turno es mi turno no fue a jugar hoy qué pasa con este tipo se fue quién sabe los pantugos y a los emotes y se fue no pudo no pudo ver a esta boca no pudo ver a su dios fallar de esa manera a poco entró porque yo ni lo vi no creo que ese lo iba a ser brilla ya no entra por favor no me flamente chiquito no tranquilo es que no le reconozco no le reconozco la voz bien yo soy nuevo apenas quien eres el ninja o el que está hablando ahorita el que dijo que yo 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 eres ninja o eres el show soy show show listo vamos a ver cómo se desarrolla esta partida ya ves flexión de skin flexión de skin estoy nervioso estoy nervioso ve no pasa nada no pasa nada de que te lleves una emotiza y ya osea te llevas una vez te la llevas pero emotiza y ya has visto no has visto los directos has visto los videos siempre hay emotes bueno osea yo tiro los emotes ahorita ahorita ya están empezando a tirar emotes está bien y siempre hay un queda un humillado siempre en una catea si hay uno que pierde como 20-0 y y se va desarrollado porque enojado para no decir enojado porque si no se va desarrollado no a la bestia crack un build de sentenciador dios el señor de la noche 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 a ver esa canción uy no ya saco al ran ya saco al ran adiós me recuerda a alguien me recuerda a alguien que saca al ran y y pierde porque no banea bien si ya lo se pierde porque no usa las almas bien eso es lo que mas da tristeza es que ese ran esta mas lento no es que ese ran ni un brillo osea no es que esa cuenta de tavo se ve que esta re abandonada crack osea se ve re abandonada jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja no estoy chiquito porque no juego mucho a CRT ya no juego mucho a CRT asteriscante chiquito saca y 4 personas se metan si bro es que como te digo bro que yo no juego tantos cvps yo estoy chiquito y ahí tiene un banner del campeón de la primera temporada y la skin si pusiste esa seña si pusiste esa seña ¿podrías poner a que es Lidiaz? para aprovechar su el daño que haría con la ulti no no que asco que asco yo vi una defensa Lidiaz yo vi una defensa que chiquito mi equipo pregunta Lidiaz Lidiaz como resetea a Vildred cuando revive no 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 casi no si no si no si lo mata cuando haciéndole la definitiva él vuelve con la definitiva en cooldown si es que se restablece su hoja oscura y se le activa la habilidad exacto y llena su enfoque se aumenta la presteza 100% y aumenta el daño causado ¿sabes lo que yo haría ahí? banearía a Vildred y se lo que haría el daño Vivian ya lo sé uy no pero te imaginas que es la Vivian de casa y te bajas como uy se lo van a farmear uy se lo van a farmear muy bien no es que no juego tanto pvp ajá ya le ganaste igual no no pero ahorita yo con esta Vivian de Vanshee mismo venía aquí igual no van a farmear uy esa vivian detrás de la detrás de la Lidica que miedo ¿no? jajajajaj y la Lidica es de 270 como y hasta detrás ¿de cuánto velocidad dice que tiene? 270 270 270 y está chiquito es que no me lo no no encaja ni esas dos palabras jajajaj 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 tiene buena velocidad hasta eso eh la mía tiene 290 casi y jajajaj y se la diciéndome que es pocha y no sé qué jajajaj 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 hay otros medio extraño que se llama Lidica de PC son personas no muy cuerdas ¿que? me está hablando a mí? jajajaj jajajaja jajajajaj que me pica todo eh se pica todo jajajajaj 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 uy no ataque doble uy no uy que fue? acabó en 0 coma la partida la partida se acabó en 0 coma la partida adiós y no es que si miras le está probando y probó que no ha reprendido a mí me una me criaron con con conseña y unas líneas de juego y si existe si es real eso es si es real no se ven y un gonta con o con la última líneas hunter con líderes o sea cosa da miedo divertido no es que lo que yo quiero hacer es un equipo anti clíver pero no sé cuál es unidad es un tanque además es que depende depende de qué tipo de equipe clíver te van a hacer porque puedes usar eso puedes usar elena puedes usar si hay que jugar un chino y te juega puro ataque o sea no te meten despotenciadores tres pulos rojín sano y hay rush con despotenciadores que es donde te juegan este rant te juegan y sería de verano te juegan cualquier cosa que te ralentice y eso es el rush de despotenciadores pero el insano es el más peligroso porque contra ese no puedes hacer casi nada el de despotenciadores pues tienes a edward a lillibet diseñadora tiene muchos personas pero el de ataque no en tema tml no tengo muchos de ellos pues un personaje muy generalizado para la gran mayoría de los que de los rusheos son sea abusan de que se aceleran entonces pues llega a politis stop aunque muchos de los de rusheos y si te la sabes prepar contra ellos y en belén también corta mucho los que abusan de las almas también cuando híbrides no pasivos creo que también hay un artefacto alguien que con que comía al más creo que son cinco dejas este artefacto yo lo uso contra contra todos los usado contra todos los que me quieren rushear y bueno ya ven cuando me rushe a como de rushear ese artefacto es dios se preguntan dónde están sus almas y quedan pausados ahí o sea no juegan como 10 segundos pensando hay donde dejé mis almas lo que pasa si o no momento de boca momento mis almas a verdad las gastecones y así de lo que no tengo almas ya cuando ven a no no sé por qué no tiene algo de corona de gloria si es el que aparece creo que tywin que está entrenando y ese artefacto es dios contra los que abusan de almas y ellos no saben por qué no saben que les quema las almas y te diviertes ahí un buen cuando no saben dónde quedan sus almas bueno señores muy inspirado bueno ya sabemos que yo no está pequeño sólo estaba haciendo show no sabes se me antojó una contra me mito por favor me de acá lo real muy muy mal mi dios tabo mi dios o sea yo tenía atado en un pedestal hasta que vi lo que acabó esa toma de decisiones cuando hizo esa toma de decisiones se me cayó un ídolo estrategias vergas se me cayó un ídolo ese día algo murió dentro de mí y un pedestal se cayó hoy no otra es el arco te rellena de octavo luego a venir con más poder y por ese catabocas le juegue con bellín porque se olvidó se olvidó de las almas es cierto esa vez se quedó pensando dónde quedaron mis cinco almas porque no lo puedo rushear ahorita es que también no podemos pensar de que todo está en su desarrollo no entonces si mira el querer aliviarme con ese equipo mira a mí a mí elena cien por ciento de crítico con 350 bueno lo que me mito el clip de elena dps y son es elena que hace prim pam mata una persona ay como una gotica y a la politis para la guanchote A ver Se de destrucción con perfo Para la balena la próxima Los ataques en área No sirve para ataques en área No, pero la alena Como pega uno con el básico Llega y ¡prim! Sí, exacto, pero como tú no te lo esperas Pues no sabes que te va a pasar algo Llega y ¡prim! ¿Qué tipo de...? Ya me olvidé ¿Cómo se llamaba? Dete penetración en Wanyun Gigi, Stonks Esa es la que le tengo Velocidad penetración Si tu personaje tiene poquita vida Ay, no, pero es que el personaje ya perfora toda la defensa No solo a que hace más daño Si tiene más vida, ¿no? Por eso lo digo, amigo Sí Ya, ya, perfora al 100% Es que yo no me sabía esto Pero sí A ver, bro Es que al principio yo el arme con perfo Y fue como Espere ¿No? Ya, ya, por si no perfora todo Por eso ya falta Ahora ya no perfora el 100% Sino el 100%, creo, 115% Ay, sí Se perfora menos, 50% No sabes dónde la tienes, pero bueno Ahí está Se la cae viendo Inicia la partida Y se la cobra Inicia la partida Y ya le debes ir a Wanyun Ay, ay, crack Por si revive que muera otra vez esto Y ya Estamos así con la 100% de defensa ¿Por qué no 101% de crítico también, no? ¿Cuál es la mejor política? La 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 mejor política ¿La DPS o la D? Depende Para rusheo La defensiva La Es que depende, sí Depende del rusheo De nuevo Si es un rusheo de control Tiene que ser Defensiva Si es un rusheo Mira Has visto mi run Tiene que ser de ataque Sí Así que Cuidado ¿En dónde quedaría la Politis de gen? Pues Esas son Yo lo tengo así Pero para 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 Sí Yo lo tengo con eficacia Yo lo tengo con 120 Y solo sirve para Porque Luego me rushean con Sid, ¿no? Entonces Pues creen que Ay, sí Politis se va a morir Con una tercera de Sid Y le queda casi la mitad Y no se muere Y entonces Pues se rinden Porque ya no pueden hacer nada ¿No? O sea Se supone que Pues Ya les falló el rush Porque si no matan a Politis Pues Adelantan Y ya no pueden hacer eso Entonces se les va el rush O sea Si tienes a Politis así Si tienes al Politis así Pasan cosas feas para la persona que te va a rushar Mi Politis es DPS con Avis al Crown Yo pensé que lo usaba con las Violin Avis al Crown Sí o sí A más 30 Si damos 15 es una basura No quiero No A 15 A más 15 Yo le uso al 15 No manches Me da como si Como si fuera al 30 Nada Eh Los 15 Son esos Artefactos que deben estar Sí o sí A más 30 Eh El que usa Violin El Moonlight Dreamblade El tagaje El 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 Sasha Creo que también se ve Es bueno que esté al 30 Porque pues si mata Todo el equipo se acelerará Como un 15% Y Wiii Eh Sí Hacen sus travesuras El El artefacto este De 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 la Que da resistencia a todo el equipo Y aún más al portador Pues No tan bueno para algunos personajes Sí o sea es como Yo eso lo uso por ejemplo Solo a Sinful Angélica Y para Gilward O sea no lo uso para más Eh El El cuerno de guerra también Sirve bastante a 30 Obviamente los El 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 Proof of Valor También tiene que ir al 30 El Dainy Joker Tiene que ir al 30 Los Los Drive O sea son varios El que perfora Si la Si la vida no está por debajo Si no está al máximo Ese también es bueno Espado Caso del verano Creo que No sé Por ejemplo El artefacto de Zeny Tiene que estar más 30 Si no sirve No sirve Exacto O el que también Usa Huayun El Diente Huayun También hay que estará más 30 No Eh La coplay también es bueno que sea 30 Eh Más así Más así No lo sé Proso y pobre Dice Vivo en latón ¿Qué quiere que haga? Me he quedado con ganas Me he quedado con ganas Otra batalla No sé La de Taukas me quedo chiquito Me quedo corto Lo que te dijo Taukas que la tienes chiquita ¿Qué onda? Me quedo chiquito el combate Actualmente Me quiso primar No, 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 no La respuesta es La respuesta es el Taukas que te va a prender Me quedo chiquito el combate Me quiso primar Y terminó peor que Que Stress God Uy, no es Aquí se está prendiendo Mira, ve Este Tau Este quiere prenderse De nuevo ahora sí Dice que ya viene bien Que ya se lo va a prender Ahora sí Ahora sí se activó nada Que no sé por qué Pero Pero lo que está bien Como lo supo Como lo supo Como lo supo Dejemos en una incógnita Dejemos la bien Como lo supo Es mejor Es que me quedó Chiquito el combate O sea que me quedó Muy corto el combate Una miseria de combate Toda que la tienes corta No 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 Inconseguible Inconseguible Taukas ahora sí Te lo prendes Digo porque Ahora sí Dijiste que sí No, no más Ahora sí Ahora sí Quiero ver al verdadero Cleaver Quiero presentar al verdadero Cleaver Del server Quiero verlo ¿Y qué onda con ¿Qué onda con Sadik? ¿Está coleccionando almas ¿O cómo? ¿O cómo? Sí Quiere lanzar Más bonitos Quiere lanzar Definite ahí Pim Con alma Y luego otra Y otra Y otra Me quiero inventar Un soulbird con Violet con 40 almas Que mata un enemigo Cuando lo golpea Con el ataque básico Pero no sé No sé si vaya a salir Bueno me quedo No mames Es curioso porque No sé cómo me emito A menos de que El raso La falencia Si se ponga en la 10 No creo que la Chux En mucho tiempo Vaya a pegar Un crítico al Violet No el baile se solea a todo Sí Está quemando almas Sí Ahora es como Yo no estoy encerrado con ustedes Ustedes están encerrados conmigo Sí Mira Mira ese crítico Mira ese crítico Ojito ese crítico Ah Es que toca ver el crítico Que va a pegar ahorita A la falencia Tiene 65 de evasión No puede fallar 65 de evasión ¿Verdad? O sea No mames Le pegó ¿no? Le pegó Le pegó Le pegó Le pegó Le pegó Me puse nervioso Me puse nervioso Y esa ya la tengo ganada Pero ya me puse nervioso El bar El bar El bar Sí Sí Efectivamente Le golpío Estoy asustado bro Ayuda Qué bonito crítico Qué bonito crítico De verdad Se bajó a la falencia Sí Qué bonito No 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 Se confía Se confía Se confía Viene Viene ahora Anda pues ya ¿Cómo aprender inmediatamente? Tirarle la tercera habilidad a Raza Aventurero No No Hazle Sol Vurece 1 Para que tenga miedo No Tengo que usar las almas Tengo que usar las almas Pero es que ya no tengo vida Haberme de curar Tengo que usar las almas Tengo que ir a la crítico por favor No mames No 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 Ya empezamos mal Ya empezamos mal No 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 Falló 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 Una Está poniendo nervioso Ahí Aga la ulti Aga la ulti Aga la ulti Adiós Farencesivo Adiós Aga la ulti Mira la ulti ¡MIRAL! Buena ¡No! ¿Eh? Lo que roba, lo que roba ¡Espera, espera! No hubieras invitado a... ¡No, no! Todo por no usar las almas ¡No, no! ¡Todo por no usar las almas! ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡Eso es mucho muy perro! ¡Eso es mucho muy perro! ¡Eso es mucho muy perro! ¡Tao, yo no comprendo! ¡No comprendo! se supone que es hasta el otro jueves que vamos a hacer es el parmeo intenso desde ahorita tiene el parmeo no entiendo otra vez otra vez yo dejé de confiar de él a ver bro quien prenda como como armó su equipo de farmeo una semana antes del evento obviamente porque pues decisiones esto lo tiene cinco personajes pero a ver a ver diga no se lo emprende así zona para confirmar su voto de trabajo emprende aquí en tabo prende azúcar o azúcar se prenda tower vamos vamos a ver el mismo equipo con las mismas errores se lo juro se confía con tabo a ver tabo préndelo por favor porque si lleva lo mismo y pierdes no pero este entonces qué pasó qué pasó ahí si le regalé la cuenta para kevin la suerte yo necesito una pieza como si ya te hace falta una cuentita no vi para que la sorteo vendo la mía y ahí es hora hoy voy a dormir enojado es por lo que pasó ahorita no manches yo lo que hago es desequipar al baile y meterlo en el armazenco no no se me va a olvidar eh el carácter ni siquiera está subido ni siquiera a 30 a más 30 a ver juega primero ahora sí ran ahora sí que bueno que juega primero ya se juega primero está bien y no te van a prevenir ahora creo que ahora se hace las cosas bien ahora sí por fin por fin está esperando al clíver sería muy triste que hace las cosas bien y no rusia eso sí sería triste por mí y le pegar le pegar lencia hoy que provee si no si no mueren las cuatro por fin el clíver está esperando que me clíver y no le pega crítico y el daño y el daño y mi daño prometido y mi daño prometido por fin se va haciendo crash y mi daño prometido no por fin llegó el clíver lo que estaba esperando esperando que me clíveran todavía desde que empezara que el mejor clíver del sebre me lo hiciera por fin como spoiler yo soy el jefe final azúcar está bien también es que yo no comprendo esa decisión de uno tener desde una semana antes el equipo y desarmar a todo el equipo a todo el equipo de pp yo lo hice estaba tratando de hacerle one shot a banshee y recién ayer me enteré que había reteado y desarmé todo por fin me lo clíveran me clíveran por fin ojo que ojo que es one shot con así me gusta con ese terreno o sea para la banshee así me gustan los libios y cariño dice que quiere pero ya hubo el último rán y quiere meter rush no eso que yo quiero contra el que está chiquito lo que tú sabes cuál fue a tu naturaleza no la rechaces no rechaces esa parte de ti mi rán es 295 y está lento sabes y está lento sabes si le falta le falta speed y lo recalca está lento es que el de el cabo llega a poquita velocidad porque se le olvidó que las botas de rán llevan velocidad y no ataque por cento no la velocidad está sobrevalorada ay dios mío has visto mi pera de 3 10 rán y pese no has visto mi lugar 2 90 qué asco este personaje que yo recién estoy armando a bien pero tranquilo si no quiere que le muestre mi bien 300 le pongo hasta mi huayun 200 ha visto mis hábito misiles de 130 velocidad o no hoy 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 un rancito sí que no sé qué chucha le hace contra esa porquería por favor pero un poquito respetan si es el que tiene el mayor ataque se lee entonces perdón es que me hace si tiene el mayor ataque de todo el equipo al contrario entonces se lee me da ansiedad ese personaje si no me causa ansia me causa ansia a ese personaje ansia oye bro y ahora qué hago me tengo en la magia los seres que empiezo a temblar si ya no puedes ganar juega con fe y le rezo hasta el barrio para que haga todo lo que es tu personaje sacale sacale como se procede a esto no sé hueco hueco es que es para respetar la rem mira la que saco de milia la vez pasada me tocó una rem que si hace counter verdad metí la pata bueno que se puede hacer a la bestia pero y si existe el counter si existe si existe es real no es un nuevo set no el set ahorita el counter eso es solo una es un pre registro te lo van a te lo van a dar después ahorita es solo de prueba además ojo con el violeta con su mejora está broken está roto ahorita el 27 yo creo que ya violeta se despierta hay un hay un se viene el 15% de hueyo se viene el 15% de hueyo huey no huey no motivos por los cuales voy a bandear a la jun oye bien bien oye bien cuánta de de eficacia debe tener esa angelica luz para no para no para no meterle debuffos a a acá a este personaje de luz mi charlo de ml tiene 150 resistencias me preocupo me preocupo sasenian sasenian andate esa sasenia lleva eficacia sasenia 250 de eficacia no la tengo 56 la tengo 56 y adiós arabi adiós adiós y llega y pin y esquiva no esquivar no me mientas rayo no es esquivar no por eso no 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 esquivar juradísimo por mi dios dios ojito que se gana la partida o no counter no counter no counter lo que cura la emilia dios mío se me se me es jesús como parece jesús ahí la reyó prácticamente al agua y un y te llega pero que odia no por favor adiós ah ok es imposible que la charla a rem se respeta 16k y adiós voy un oh bueno está un turno se va a acelerar no está en cunda uno si llegaría la pancho hay pecho frío ve pegueme y pale que también había ojo ojo empezamos a robar empezamos a robar muchachos ojo dale un counter no no así no se vale así no juego no no así no juega no así no juega no 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 como así como así ojito señor versus dos señor versus ojito no todavía tiene no tengo daño no tengo ese 3 con una jugada hasta la cubro que qué onda el 50% mucha humillación que tienes lqc 4000 de ataque 150 resistencia 140 velocidad 350 daño crítico no normal no güey me humilló se fijan en los detalles y 9k de vida xd quiero probar una nueva unidad chicos y chicas quiero probar al chico el chicos y chicas al guapas y guapas creo que te estás emocionando mucho primero lleguemos a esas dos semanas a ver si de pronto le sube una un punto de velocidad al run al menos quiero jugar con quiero quiero probar al al guapas y guapas quiero probar mi boss el groso 280 ui estresgo ya quiero jugar con estresgo que hasta ahora no he jugado quiero jugar cállate no juego con estresgo ellas se están despidiendo ya tan rápido no me lo voy a ayudar pues mi hijo de estresgo que nunca he jugado casi todos ustedes han jugado yo quiero jugar contra estresgo me están dando unas ganas de mutearlo si ya eso vendría siendo todo por vida de esta ocasión espero que les haya gustado algo que decir ahora si pueden hablar hola mamá estoy en la tele un saludo para mi tío para mi primo hoy muchachos para mi prima para mi perro para mi gato para mi vecino para mi vecina un saludo a todos vengan al baile vengan al baile un saludo para mi hermano para mi hermano para mi padrino para mi padrina ya señor traigan una silla yo que hago aquí vieja mi cereal vieja señores lo único que hago es hacer una llamada de silencio un minuto de silencio porque se nos cayó un dios se nos cayó Tao después de ese despliegue no Gustavo está en el arco de relleno y luego le toca el poder del opening y luego llega y de nuevo otro arco de relleno porque yo creo que necesitará tres tres temporadas tres temporadas de relleno para venir a medio tocar luego se alarga como One Piece bueno ya sé bueno ya voy cortando